No os perdáis el videoclider du preloquio. Nosotros estamos aquí porque yo digo, vais a ir al gimnastio a ser serio y cuando en la tele las tengo todas esas. Pues eso, estoy esperando aquí el videoclider du preloquio. Está, bueno, unos personajes, un análisis del Dormei 22, ¿verdad? Salgo yo, salgo yo. Sale poco. No os compensa verlo por ello, os compensa por verlo por otra gente. Yo quiero verlo. ¿Tú quieres verlo? Yo quiero verlo. O cámbiate la diostría. ¿Cómo se llama el videoclider? Ah, cuento de ingenuidad. Cuento de ingenuidad, ¿verdad? De ingenuidad. No, esto es cuando nos divorciamos, pedimos la ingenuidad. Pero eso no es el caso. En este caso no queremos anular a la gente a verlo. Lo que queremos es que la gente lo vea. Por eso, cuento de ingenuidad. Cuento de ingenuidad, especial de Navidad del videoclider du preloquio. Ah, estás tembrado. Y sale el menta, sale el menta. Un poquito, pero sale. Pero salgo. Se sale. Se sale. Se sale, rapidito que se sale. Curro, te he dicho que vaya por trabajo, no más abajo. ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!